PASATIEMPO Cuando éramos niños, los viejos tenían como 30 Un charco era un oceano, la muerte lisa y llana no existía Cuando muchachos, los viejos eran gente de 40 Un estanque era oceano, la muerte solamente una palabra Ya cuando nos casamos, los ancianos estaban en 50 Un lago era un oceano, la muerte era la muerte y vi los otros Ahora veterano, ya le dimos alcance a la verdad El océano es por fin el océano, pero la muerte empieza a ser la nuestra PASATIEMPO 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 Pasa tiempo Pasa tiempo Pasa tiempo Pasa tiempo